Las ocho inscritas ¡Listos! Se abrieron las puertas del aparato de partida A recorrer 1300 metros Dijab por la parte interior de la cancha A tomar el primer lugar Ataque a Hija de Plata por fuera Hija de Plata pasa a la punta Dijab corre en el segundo Mientras tanto para el tercero viene apareciendo por el centro de la cancha La llego a Misemiliana Enseguida intenta meterse también en la pelea La llego a Gotanda Otra que intenta meterse también en la lucha La llego a la remonta junto a Andistar Después viene quedando por el centro de la cancha A llego a Buenacarolina Dejando en el último lugar A la número dos La llego a Geluy Así han recorrido los primeros 400 metros Dijab por la parte interior Otra vez a la punta Mientras tanto Hija de Plata Corre en el segundo A Buenacarolina Corre en el tercero Gotanda Corre en el puerto Así comienzan ya el giro de la última curva Pasan el poste de los 500 metros finales Dijab está dominando cuando Entran en la recta final Dijab dominando la carrera Y viene insistiendo ahora Por la parte exterior de la cancha El 7 La llego a Buenacarolina De viaje a Buenacarolina Se viene a dominar la carrera Con Carlitos Rojas Y se escapa en el primer lugar Cuando restan 150 metros Para el final Para el segundo Viene Miss Emiliana Para el tercero Para el tercero Van Diestar Galopando Deja ganar Abuela Carolina Ganó Abuela Carolina Número 7 Segunda Miss Emiliana Tercero La remonta Cuarto Van Diestar Quinta Dijabas Después Contando Junto a Congelui Hija de Plata Arriba En el último lugar Jilima Dijabas Junto a Congelui Junto a Congelui Amoe